qué tal mi gente bonita muy buenos días aquí vengo con mi papá vamos hoy en busca de la fruta del desierto hace un mes aproximadamente fuimos pero había muy poca vamos a ver si ahora sí encontramos hoy nos tocó levantarnos muy temprano quédense con nosotros mi gente bonita les vamos a mostrar a ver si encontramos pitayas mi gente bonita pues aquí venimos llegando pero nos emocionamos en cuanto entramos aquí al área de pitayales porque miren déjenme les volteo la cámara miren nada más la pitaya esta quiero que miren más o menos mi mano es una pitayota aquí anda ya en acción mi papá miren y acá miren por acá tiene otra y creo que le hemos visto otra por acá otra pitaya bueno pues vamos a empezar y les voy a ir mostrando un poquito de las pitayas que vayamos encontrando qué chulada de pitaya a ver tú mira la espina ya está súper madura miren cuando están bien maduras la espina empieza a desprenderse muy fácil miren la pitaya miren la pitaya esta es la que les estaba mostrando ahorita en el vídeo miren qué bonito el campo miren miren un momento qué chulada y esta es la que encontramos primero lo más sabroso de venir a las pitayas es probarlas así recién cortaditas serenaditas fresquecitas mmm esta dulce es sabrosa vamos a seguir buscando la fruta endémica del desierto miren 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 y gente bonita pues seguimos aquí en las pitayas seguimos disfrutando mi papá y yo de esta mañana pero andamos maravillados, está muy bendecido el campo, muy verde y pues todavía mucha flor de pitaya, déjenme les muestro miren nada más es mucha la flor que hay inclusive hay alguna que otra pitaya que vamos a cortar de aquí miren por ahí está una pequeña, ya abiertita ya no hay papá, mira ya anda cortando ahí más que hay una que ya está pasadita que la va a comer desde ahí miren estas también deben de aprovechar a ver pruébelo a ver ya se me cayó ¿está dulce? ya lo mismo aquí seguimos mi gente hemos andado caminando buen ratito miren todavía seguimos encontrando déjenme mostrarle como llevo yo el balde miren ahí va ya al rato vamos a quitarle espinas pero ahorita vamos a seguir buscando estamos muy contentos mi gente pues la verdad que hemos tenido muy buena suerte con las pitayas vamos a seguir otro ratito lo vamos a descansar un rato para quitar espinas y desayunando y desayunando y gente bonita pues aquí estamos ya venimos a limpiar las pitayas ya sacamos la tarifa ya decidimos dejar de buscar vamos a limpiarla vamos a desayunar tomarnos un cafecito antes de regresar a casa ya me lo muestro cuantas cortamos miren cortamos esta cubeta por acá tenemos otra media cubeta y aquí unas poquitas en unas cajas miren por ahí trajimos otras poquitas y juntamos un poquito de leña también vamos a limpiarla bueno pues ahora sí llegó la hora del lunch miren regimos una tortita del chavo una torta de jamón vamos a desayunar mi gente y ahorita vamos a seguir limpiando bueno mi gente bonita pues aquí nos despedimos miren ya tenemos toda la pitaya aquí limpia encontramos unas pitayas muy bonitas de muy buen tamaño nos pusimos ya a limpiarlas todas y vamos de regreso a casa y gente bonita nos vemos en el próximo video